...nos encontramos en el predio de la colectividad... ...que está ubicado acá en la calle Don Bosco... ...entre la calle Mitre y la ruta 20... ...y bueno acá nos estamos concentrando... ...quizás un poco para terminar el... ...la fiesta grande que hemos tenido el día de ayer... ...puesto que el 6 de agosto celebramos la independencia de Bolivia... ...y hoy como todos hemos sido bueno personalmente... ...militares, gente del ejército... ...hace el 7 de agosto se hace el juramento de la bandera... ...así que hoy estamos también las banderitas nuestras... ...que están al fondo recordando ese momento... ...cuando uno ha hecho ese juramento de defenderla... ...porque la bandera simboliza una patria, un estado... ...y donde está la bandera tenemos que respetarla, defenderla... ...y hoy estamos acá... ...estamos en el predio, como decía, de la asociación... ...es una sigla que nosotros lo conocemos, o sea, es de ACOBOMAR... ...que quiere decir Asociación de la Colectividad Boliviana... ...en Mendoza para Argentina... ...porque según nuestra personalidad jurídica nos avala... ...a que podemos avanzar en toda la provincia... ...e incluso a otras provincias de la Argentina... ...por eso es que tenemos esa sigla, con ese piso... ...decirles también que... ...estamos catalogados dentro de la segunda asociación... ...de las colectividades bolivianas, acá en la Argentina... ...la primera es de... ...en Buenos Aires, de Escobar... ...y bueno, la segunda seríamos nosotros... ...puesto que acá dentro de la provincia... ...tenemos 13 asociaciones, 13 colectividades... ...y casualmente somos una y... ...todo lo que tenemos acá, un predio grande... ...donde tenemos para hacer muchas obras... ...para el beneficio de la comunidad... ...no solamente de la gente boliviana... ...estos últimos estamos en trámite... ...ya se está por firmar el convenio... ...para hacer una CCT con la dirección de escuelas... ...que nos caería bien para profesionalizar a nuestra gente... ...que no puede llegar a las universidades... ...para superarse en algún instituto... ...entonces lo vamos a tener acá Dios mediante... ...ya hemos fijado el espacio... ...cuánto de superficie tienen... ...y a la vez vamos a estar empezando con tres módulos... ...que ellos lo tienen... ...entonces Dios mediante en septiembre... ...vamos a dar arranque... ...lo que nosotros llamamos una escuela de oficios. ...que no podemos llegar a las universidades... ...para hacer una vida... ...como que Dios... ...bueno, también contamos con un medio de comunicación... ...una radio que está en el dial de 98.7... ...y cuál es la finalidad de tener la radio... ...no solamente para ponerle música... ...no solamente para que... ...está una radio más dentro del dial... ...sino tiene sus objetivos principales... ...tenemos programas como ser con los del INTA... ...al fin de que esto... ...este medio de comunicación... ...se difunda hacia los... ...la gente que está en el agro trabajando, ¿no?... ...porque hoy sabemos que... ...ellos están con la radio prendida... ...están con sus auriculares, con el teléfono... ...y lo están escuchando... ...y eso también nos da a que los capacitemos... ...no por el hecho que uno... ...tenga que sembrar la tierra... ...y ya se sabe... ...y hay que capacitarlo en el tema de lo que es... ...los manejos de los pesticidas... ...las labores culturales... ...y otras cosas más, ¿no?... ...más que todo, pero es con el... ...manejo de los productos que... ...o sea, con los agroquímicos... ...que muchas veces nosotros decimos... ...una muerte silenciosa... ...porque... ...no tienen, digamos, el recaudo... ...la protección... ...están fumigando sin una o siquiera... ...sin una mascarilla... ...sin el uniforme adecuado... ...incluso tirándose el veneno por el cuerpo... ...y bueno, si no creamos que solamente... ...uno se puede intoxicar... ...ingiriendo los venenos... ...sino también por la piel... ...que puesto que es un órgano que está lleno de poros... ...eso también trae consecuencias. ¡Sino también trae consecuencias! ...con las penas que ya se la llevó a la piel... ...y de la piel... ...y de la piel... ...y de la piel... ...y de la piel... ...no se pueden pasar... ...o sea... ...desde el viejo, que se lo viene a la piel... ...no se puede decir... ...así que al COMECHAS... Gracias por ver el video.